¿Qué tal compañeros? De vuelta al ganzuado deportivo Aquí tengo dos mitades de UCEM Creo que no son del mismo cilindro Estaba escuchando unos golpes por dar antes Resulta que el banco lo había mandado al cerrajero Y nada, está hablando con él un rato Me los tenía por ahí por la caja y me los ha regalado Vamos a ver si... Esta ganzúa creo que sí Creo que esta le vendrá bien A ver Voy a poner un poco un poquito más cómodo Y vamos a ver si soy capaz de abrirlo Primero nada, segundo nada, tercero nada Cuarto no Quinto Vale, aquí tiene el sexto Que no lo estaba tocando Creo que lo he metido Ahora la cosa ha cambiado Este no ha entrado bien todavía Ahora Este puede ser un perno alto el quinto Cuarto Primero avanzado un poquito Creo que voy bien Mira, ahora pide este Ahora he notado un pequeño avance Primero Primero Segundo No sé si pide Tercero avanzado Cuarto Está a punto de abrir esto ya O eso Dentro de un falso colgado A ver, no estoy seguro Si este hay que meterle o no A ver Míralo Ahí está abierto Vamos a ver la La otra mitad A ver si es igual o no es igual Ah pues De momento Entra de detrás Primero A mi me da la sensación De que estos cilindros Son de una calidad muy mala Bueno, ahora me he pasado un perno Me da la sensación como que Como si fuera de fabricación china A pesar de ser un UZEN A ver este Creo que no es el mismo No, me lo he pasado Este hemos dicho que no A ver el sexto Que me estaba olvidando de él Pues parece que tampoco Me he vuelto a aflojar Primero A ver Creo que voy bien ahora Ahí está abierto Pero la verdad es que Tengo curiosidad por Saber si son UZEN o no son UZEN Creo que los Los desmontaré para Para ver Que es lo que montan dentro Bueno, vamos a ver Que es lo que Que es lo que montan Los semestros Que Me ha parecido Que eran bastante Bastante amarillos Vamos Para Para como yo lo recordaba Aquí sale el primer contraperno Que es el sexto Parece que está como biselado Es que no me quiero pasar Aquí está el quinto Es un spool de garrete Ah pues No tienen mala pinta Los contrapernos Bueno, no sé por qué Los recordaba yo Diferentes Otro con un bisel Este de aquí Que es otro de garrete Otro con un bisel Y el último Que es otro de garrete O sea que combinan Spool regular Spool regular Spool regular Bueno, no son regulares En realidad Están biselados La combinación A ver si no se comete La combinación Es esta Y vamos a ver El otro Si nos monta En el mismo orden Este Empieza también Igual No, este empieza FK del sexto Es un Un spool de De garrete El quinto Un segundo Estoy grabando un vídeo Elena El quinto es uno de Uno Uno biselado de esos Tiene un nombre Que no me acuerdo Aquí ha salido No ha salido Ahí está Garrete Este lo monta Al revés Que curioso Me ha salido Ganando Este El segundo Y el último Que será Es otro Y el último Que no me salían Y la combinación De este Que es diferente Yo creo que es diferente ¿Ves? Esta es diferente Diferente combinación Que el otro Se trataba De De cilindros Distintos Y estos Y estos son los Spools No sé si se verá Muy bien Pero es que mejor Tengo un zoom ¿No? Bueno Pues nada compañeros Nos seguimos Nos seguimos viendo La próxima